Ligado al sector agropecuario y al cooperativo hace más de 30 años, además de formar parte de diversas organizaciones sociales, ese es el candidato a ocupar la silla de la alcaldía en la municipalidad de Pérez Celedón en las elecciones del 2016. Henry Acuña Quirós fue presentado el sábado 17 de enero como el candidato oficial del Partido Republicano Social Cristiano. Digamos que es como un sueño por algo real que hemos venido trabajando, que hemos conversado con muchos amigos y amigas sobre el tema y creo que es el momento de comenzar a construirlo. Tenemos una ventaja con los demás partidos, que ya nosotros, ya la asamblea definió quién es su candidato a alcalde, vamos a ir nombrando los regidores, hoy vamos a también a nombrar un regidor acá, lo vamos a conocer, entonces creo que vamos a tener una ventaja diferente a los otros partidos. Y muchos que nos conocen y me conocen a mí saben de que he recorrido este cantón durante 30 años, de lado a lado, me lo conozco bien, sé quiénes son los dirigentes, sé con quién hay que trabajar, con cómo liderar y cómo también a futuro, cómo trabajar dentro de la municipalidad. Como primer vicealcalde está el dirigente Francisco Ureña y el segundo aún no está definido. La actividad se llevó a cabo en el Salón Comunal de Villaligia, donde se contó además con líderes del partido como el expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón Furnier, y el excandidato presidencial, Rodolfo Hernández. Yo feliz, este es un cantón que como usted sabe muy bien, queremos mucho, trabajamos mucho por él, hicimos un gran esfuerzo entre el pueblo de Pérez Celedón y el gobierno mío, y mucho se logró, gracias a Dios. Bueno, es un candidato salido de las entrañas de este pueblo, que representa un partido que ha tenido levantada la antorcha de la lucha por la justicia social durante 75 años, que hemos sabido responderle al pueblo de Pérez Celedón y que el pueblo de Pérez Celedón puede tener confianza plena en nosotros. Bueno, está un candidato que tendrá que trabajar duro y tendrá que compartir el espíritu social cristiano de los republicanos, que es el trabajo, la paz, la solidaridad, que no tengo dudas que lo va a hacer. Y así espero que en todo Costa Rica, aquellas personas que quieren ocupar cargos públicos, también lo vean, que venimos a servir, no a servirnos. En esta actividad no se contó con mucha afluencia de personas. También se indicó que en los próximos días estarán escogiendo todos los nombres de las personas que integrarán la papeleta en el caso de regidores. ¡Gracias!